Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de 3000FM. Quiero compartir con ustedes la revisión inicial, la limpieza de un equipo que nos mandaron, un equipo a revisión del estado de Puebla. Este equipo, menciona el dueño, lo abrió, quiso revisarlo y tuvo algunos problemas y nos lo mandó para servicio. Está en la etapa previa de limpieza externa, falta la limpieza interna, pero quiero compartirles una parte del proceso y también mostrar cómo llegó el equipo. No se aprecia ningún daño externo, así que vamos a proceder a quitar las tapas y vamos a ver en el siguiente video cómo llegó por dentro. Este es un video inicial, la parte de limpieza, antes de meterlo al laboratorio que estoy utilizando, limpiadores y desinfectantes de grado industrial para asegurar el óptimo desempeño de los equipos y la salud de nuestros colaboradores. Saludos y gracias por su visita al canal de 3000FM.com